Cumbia 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 Ahora En Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa se baila en Barranquilla y también en Maracaibo y cerca de Cantagena las nenas vienen jubiando En Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa se baila Cumbia bien sabrosa se baila en Barranquilla y también en Maracaibo y cerca de Cantagena las nenas vienen jubiando a gozada y cumbia para ti en Barranquilla en Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa bien sabrosa bien sabrosa se baila en Barranquilla y también en Maracaibo y cerca de Cantagena las nenas vienen jubiando en Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa en Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa ajá en Barranquilla se baila Cumbia bien sabrosa ajah 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 ¡Gubia! ¡Gubia! ¡Me voy pa' Barranquilla!